Sé que apenas te conozco No sé si será el destino Pero siento aquí muy dentro Que yo ya estuve contigo Tal vez fue en la otra vida Tal vez fue amor imposible Tal vez te soy atrevido Por pedirte algo prohibido Ya me avanto un día más Necesito estar contigo Te llevaré a algún lugar Donde sea pero conmigo Con un pañuelo especial Vendré tus lindos ojos Con mis labios besaré Lo que calme mis santos Y entre tétalos y rosas Mientras te toco y me tocas Te diré cerca al oído Todo lo que me provoca Solo no me digas nada Quédate callada Hasta la madrugada Mientras recorro tu cuerpo Con caricias y besos Te haré enloquecer Solo vamos a intentarlo, mija Con un pañuelo especial Vendré tus lindos ojos Vendaré tus lindos ojos Con mis labios besaré Lo que calme mis santos Y entre pétalos y rosas Mientras te toco y me tocas Te diré cerca al oído Todo lo que me provoca Solo no me digas nada Quédate callada Hasta la madrugada Mientras recorro tu cuerpo Con caricias y besos Te haré enloquecer